Música Música Como una paloma ingrata, andarás volando Como una paloma ingrata, andarás volando Que quise verte, pero como no me raste Cuando una paloma ingrata, sigue tomarte un camino Que quise verte, pero como no me raste Paloma ingrata, sigue tomarte un camino Que me vaya bien, que me vaya bien Espero que nunca regreses arrepentida Paloma ingrata, pero jamás olvidarás Aquella noche de canción, donde te hice voltear los ojos ¡Muy bien! Como un carnal o desbollado ¡Salosedo! Todo terminó, todo se acabó Como una paloma ingrata, andarás volando Que quise verte, pero como una paloma ingrata, andarás volando Que quise verte, pero como una paloma ingrata, andarás volando Que quise verte, pero como no me raste Que quise verte, pero como una paloma ingrata Manda la paloma ingrata, sigue tomarte un camino ¡Pero que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! Como cara cariñosa Oye, caché, caché, donas Es el hijo mío Vamos a matar todos atrás La muñequita del amor, Chudy Todo el término ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dice Como una paloma y grata Andará a escolar Como una paloma y grata Andará a escolar Arinama, guantramo Te quise Te quise Pero no me valoras Te quise Paloma y grata Te quise Te quise Te quise Te quise Pero no me valoras Te quise Paloma Te quise Te quise Te quise Arriba la palma y grata 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 Salud, saludo Unión salcedo El Guasaboschi Algo hay con un partido Vamos a tomar A la marcelia Guasaboschi Y ahorita la palma Y chanaki Mandemos A la marcelia Todo termino Todo se acabo Todito Como una paloma y grata Andarás volando como una paloma ingrata andarás volando te quise pero no me bailaste paloma ingrata sigue nomás tu camino te quise pero no me bailaste paloma ingrata sigue nomás tu camino lagrimas y llantos te quise para olvidarte poco a poco te quise con la oscura eso no lo dejo no lo dejo lagrimas y llantos te quise para olvidarte poco a poco te quise entre a mí la oscura eso no lo dejo polomita chachos porque te la gente va a estar a volver permítanme llorar permítanme sufrir el que impide el que ama que ahora te vendrá corazón sumpir eso sonido yo y que esta la gente que le pasa sonido yo y otra ventaja ¡Ronaldo y Ana! ¡Vanelio! ¡Dónde está Ramiro Baira! ¡Susvani! ¡Salud con Pabrito de Ramiro! ¡La gente para el estampo! ¡Para Rafael no pasa! ¡Para Villana pasa! ¡Para Eudoncio! ¡Vanelos! ¡Azalto se pasa para Jován! ¡Lócanos el centro! ¡Para el condensito de equipo para el equipo CRISP! ¡La gente para el campo! ¡Ajá! 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 ¡Ese estilo Ríe! ¡Ese! ¡Y su pequeño pequeño estilo! ¡Eso! ¡Vamos a la capital! ¡Vámonos! ¡Vamos a Guadalco! ¡Eso! ¡Y para el padrino Maxi! ¡Para Guadalco de... ¡De borracho! ¡No te! ¡De los gachos! ¡De los gachos! ¡Eso! ¡Vamos a Benito Capagli! ¡Si a mí no sin el sabor! Sin quimitos pero peligrosos... ¡Eso! ¡Lo pasas así! ¡Lo pasas así! ¡Lo pasas así! ¡Lo pasas así! ¡Lo hel around! ¡ice! ¡Lo abre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!